Bueno, pues empezamos hoy el tema 1, que es como una introducción, es cortito y es neuropsicología infantil, definiciones, objetivos y aplicaciones. Este entra todo, no quita ninguna materia, pero bueno, es cortito, aunque la letra sea súper pequeña o no. Vale, pues venga, empezamos. Aquí tenéis mi correo alicerrer arroba palma punto uned punto es, para cualquier duda o para que os mande las diapositivas. Vale, la neuropsicología infantil estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta y las repercusiones cognitivas, emocionales y comportamentales que origina el daño cerebral temprano. Y todo esto dentro de un contexto dinámico de un sistema nervioso en desarrollo. Porque el sistema nervio, porque lo estudia sobre todo, se dedica a la población de niños con alteraciones del desarrollo, el cerebro del niño pues se va desarrollando. Entonces sería dentro de un contexto dinámico. No es algo estático como en adultos, sino que se va desarrollando, por eso es importante el contexto dinámico. Vale, esto suele ser una pregunta de examen. Estudia relaciones entre cerebro y conducta y las repercusiones cognitivas, emocionales y comportamentales que origina el daño cerebral en el contexto dinámico. Vale, o sea, esta definición hay que saberla. Vale, la emergencia de cualquier función cerebral, o sea, la aparición de las funciones cerebrales depende de la maduración de circuitos neuroanatómicos especializados. Vale, o sea, hay una correspondencia entre una función cerebral y una parte anatómica. Vale, y se van desarrollando no todo a la vez. Vale, no todo el cerebro se va desarrollando a la vez. Cada parte tiene su periodo crítico, que es lo que decimos, y de ahí van surgiendo las funciones cerebrales. Vale, por ejemplo, las áreas sensoriales y motoras se desarrollan antes que el lenguaje y la memoria. Vale, primero aprendemos a caminar, que hablar, o tenemos las sensaciones, las sensoriales antes que hablar o, por ejemplo, la memoria. Después, durante los primeros cinco años se requiere estimulación lingüística para que madure el circuito del lenguaje. Vale, y es aproximadamente lo que tardamos en ya hablar de forma adecuada. Y otro ejemplo, las funciones ejecutivas son las últimas en completarse, vale, ya que dependen del córtex prefrontal, que no concluye su maduración hasta pasada la adolescencia. Vale, las funciones ejecutivas son las de planificación, organización, control de impulsos, atención, vale, y esto es lo último que se desarrolla hasta pasada la adolescencia, no se controla del todo esto. Vale. Vale, durante estos periodos críticos de maduración, las estructuras cerebrales son especialmente sensibles a agentes endógenos o exógenos, vale, o son sensibles a algún daño cerebral. Y estos daños pueden provocar un retraso en la aparición de la función, un deterioro en su expresión o su total desaparición. Vale, entonces es importante en estos periodos que no haya ningún daño. Vale, el abordaje neuropsicológico se realiza con un doble objetivo. Por una parte, la investigación, vale, estudia las repercusiones funcionales que tiene un cerebro con anomalías en su desarrollo, como ya hemos dicho. Después también está la parte clínica, vale, para mejorar la evaluación de los pacientes y proponer las intervenciones, vale. Entonces, el neuropsicólogo clínico lo que hace es evaluar e intervenir, vale, y también está la parte de investigación. Vale, pues la neuropsicología tiene un interés creciente debido, por una parte, al incremento de la supervivencia de población infantil que nace con alteraciones del desarrollo, vale. Por ejemplo, en los últimos años hay mayor supervivencia de niños que nacen, pues yo no sé, con tumores cerebrales o con parálisis cerebral o con cardiopatías, vale. La medicina va avanzando, entonces hay mayor supervivencia de niños que tendrán alteraciones. Vale, antes no sobrevivían y ahora sobreviven más y hay más. Y después hay más alteraciones del desarrollo, vale. Y después también tiene interés la neuropsicología debido a los índices de fracaso escolar que también son elevados. Y de esta manera, si se hace una valoración neuropsicológica, pues se puede encauzar un poquito el currículum del alumno de forma un poquito individualizada, vale. Vale, pues os habla un poquito de la historia de la neuropsicología, vale. Y os dice que los inicios estuvieron vinculados a los trastornos del lenguaje secundarios a lesiones cerebrales adquiridas, vale. Después de Yerin en 1890 desvincula los trastornos de la letoescritura de una baja inteligencia o de alteraciones de sistemas sensoriales y lo relaciona con afectación de zonas del hemisferio izquierdo, como por ejemplo la ciroconvolución angular, vale. O sea, ya relaciona una disfunción, como puede ser el trastorno de la letoescritura, con una estructura anatómica, vale. Y antes, anteriormente se pensaba que si había trastorno de la letoescritura, pues era o por un problema sensorial o un problema de inteligencia, vale. Y ya se va relacionando función con estructura. Después Morgan en 1896 presenta el caso de una adolescente con problemas de letoescritura similares a los detectados tras lesiones adquiridas, pero en este caso sin un daño cerebral aparente, vale. O sea, no había una lesión cerebral adquirida, pero sí que había los problemas de letoescritura, vale. Y se convirtió en el primer caso de dislesia del desarrollo, vale. No por una, había dislesia no por una lesión cerebral adquirida, sino por un trastorno del desarrollo, vale. Y en décadas posteriores se investiga la relación entre dislesia y la preferencia manual zurda y los beneficios del entrenamiento sobre las habilidades de lectura. Vale, pues a partir de 1900 hay un gran interés por las dificultades de aprendizaje, que por esa época las denominaban disfunción cerebral mínima, vale. Y se desglosan en esa época como trastornos específicos, dislesia, que sería de letoescritura, disgrafía, de escritura, discalculia, de cálculo, o sea, dis, el prefijo dis significa dificultad o anomalía, vale. Y después el DSM-5 en el 2013 vuelve a englobarlos todos en trastorno de aprendizaje, vale. Se vuelven, unos hacen y otros deshacen, como siempre. Vale, entonces ahora todo está englobado dentro de trastornos de aprendizaje. Vale, pues estos nombres sí que os tenéis que quedar con ellos. Vygotsky y su discípulo Luria, que coincidieron en el Instituto de Psicología de Moscú en 1920, empiezan a hablar de que el desarrollo del niño, en el desarrollo del niño hay que contar también con la influencia de la experiencia social, vale. No solo con la genética, sino también con la experiencia social. Y una de las experiencias sociales más relevantes para el niño es la escuela, vale. Es donde pasa la mayor parte del tiempo. Vale, después también hablaron del perfil neuropsicológico, que sería la necesidad de reflejar en la evaluación de los niños con discapacidad, no solo sus déficits, sino también sus habilidades, vale. En el perfil neuropsicológico están los puntos débiles y los puntos fuertes, vale. También las habilidades. Y diseñaron pruebas que realizaban tanto una estimación cuantitativa como una valoración cualitativa del niño, vale. No solo si hace las cosas bien o mal o la cantidad de cosas que hace bien, sino cómo lo hace y en qué procesos falla, vale. Para tener más información. Vale, después, infirieron los profundos cambios en los procesos superiores a lo largo del desarrollo ontogenético, vale. El desarrollo ontogenético es el desarrollo a lo largo de la vida de la persona, vale. O sea que, vale, los procesos superiores van teniendo cambios desde el nacimiento hasta la vida adulta. Y en estudios de gemelos criados juntos o separados, vieron que la maduración final depende del genotipo y de los factores ambientales, como decían ellos, vale. Después empiezan a hablar de la plasticidad, vale. Es algo que sale en este tema, después también sale en el siguiente, vale. Plasticidad sería como la habilidad del cerebro de moldearse y reorganizarse cuando hay algún daño. Dicen que la plasticidad del cerebro joven es mayor que la del adulto, vale. Pero al no estar las funciones completamente desarrolladas ni haber tanta especialización, el daño cerebral temprano, o sea, en niños pequeños, afecta de manera más global a la cognición, vale. En el adulto, el cerebro, todas las estructuras ya están, ya tienen su especialización en las diversas funciones. En el niño pequeño todavía no está tan especializado, claro, si hay un daño, pues afecta de manera más global a las funciones, vale. Vale, pues a partir de 1970 aparecen las técnicas de neuroimagen, tanto estructural como funcional, y se detectan en numerosos trazonos del desarrollo anomalías cerebrales que no se podían apreciar en estudios post-morte, vale. Si antes de aparecer las técnicas de neuroimagen, la única forma de ver, de buscar alguna anomalía cerebral era, ya fallecido el paciente, pues a través de la autopsia ver si había alguna anomalía, vale, pero no se pueden ver todas. En cambio, con técnicas de neuroimagen sí que hay algunas anomalías cerebrales más sutiles que se pueden empezar a ver. Después lo veremos. Pues a mitad del siglo XX se incrementa la atención a los distintos síndromes neuropsicológicos asociados al daño cerebral temprano, y en 1980 tiene origen la neuropsicología infantil como disciplina, vale. Y se aparece la primera revista de neuropsicología infantil, vale, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero bueno, Developmental Neuropsicology, no sé si lo he pronunciado bien. Pero bueno, en 1980 aparece la neuropsicología infantil como disciplina y la primera revista. Vale, y a día de hoy, en la actualidad, la actividad profesional se rige por las directrices marcadas por la Sociedad Internacional de Neuropsicología y en España sigue sin haber una especialidad en neuropsicología, vale, no existe la especialidad de neuropsicólogo. Vale, esto era la historia. Ahora pasamos a la neuropsicología como una ciencia bio-psico-social, vale, bio de biología, psico de psicología y social de social, vale. Vale, para entender las alteraciones del desarrollo resulta imprescindible conocer, por una parte, la evolución ontogenética del sistema nervioso y en particular del cerebro, vale, o sea, cómo madura el cerebro a lo largo del desarrollo de la persona, que esto lo veremos en el tema 2, vale, desarrollo ontogenético y también hay que conocer los cambios que se producen en el curso de esta evolución tras la aparición de un daño cerebral temprano, vale, así podríamos entender las alteraciones del desarrollo. Primero hay que entender la normalidad, la evolución ontogenética y después qué cambios se producen tras un daño. Vale, con la neuroimagen, vale, tanto las técnicas básicas como el TAC o la resonancia magnética nuclear estructural como las más específicas, la que sería la funcional o la tractografía, vale, para ver los... la tractografía permite visualizar los tratos nerviosos, vale, las fibras nerviosas. Pues se han podido visualizar los mecanismos de plasticidad y el patrón de reorganización del cerebro tras la lesión, vale, con el antes y el después se pueden ver esta reorganización que tiene el cerebro tras una lesión. Y también se ha confirmado el papel tan relevante del medio ambiente y la experiencia en la configuración final del sistema nervioso y de su actividad funcional, vale, gracias a las nuevas técnicas de neuroimagen. Vale, entonces para comprender las funciones superiores hay que estudiarlas en relación con el medio en que se desenvuelve el individuo, vale, y la maduración de las funciones cognitivas, emocionales o comportamentales, es lo mismo, tiene influencia decisiva en el contexto con el sistema nervioso, o sea, tiene una influencia decisiva el contexto con que el sistema nervioso interacciona desde etapas prenatales, es lo mismo, vale, lo que ya decía Vygotsky, que depende la maduración del contexto en el que se desarrolla el niño y hay que tenerlo en cuenta. Vale, pues la neuroimagen dentro de la neurociencia social, vale, que estudia el cerebro y la interacción social con los demás, se ha descrito una red de conexiones entre estructuras cerebrales que median este comportamiento social, vale, como por ejemplo desde los dos días de vida el neonato ya muestra una preferencia por el movimiento biológico en contrapartida con el movimiento de objetos y una atención especial a regiones faciales específicas, sobre todo en la frente y los ojos, vale, ya desde los dos días de vida. Después el reconocimiento de caras se relaciona con circunvoluciones fusiforme y temporal superior y es evidente a partir de los tres meses de vida. ¿La neurociencia social es el mismo que la neuropsicología? No, no, la neurociencia social estudia el cerebro, o sea, la función del cerebro es la interrelación entre las personas en las relaciones sociales, vale, relación al cerebro con las relaciones sociales, vale, la neuropsicología estudia las alteraciones del desarrollo del cerebro. Vale, y después por ejemplo, otro ejemplo, las funciones de regulación emocional requieren más tiempo hasta que se configuran áreas prefrontales y del círculo, vale, o sea, esto quiere decir que los comportamientos sociales también tienen relación con estructuras anatómicas, vale. Y otro ejemplo, por ejemplo, son los niños con el trastorno de la espectro autista, vale, que ya veremos en otro tema, que presentan dificultades para mantener la atención sobre el rostro ya desde los seis meses de vida, vale, ya que sus circuitos cerebrales que median el comportamiento social no es que estén lesionados, sino que poseen conexiones diferentes, vale, presentan un procesamiento menos eficiente de la información social, vale, y si hay una intervención temprana sobre estos niños, pues se puede reorganizar estos circuitos y haber una mejoría, vale. Bueno, esto es otro ejemplo. Vale, entonces, para comprender, en resumen, para comprender a los niños con trastornos del desarrollo hay que conocer las anomalías del sistema nervioso, vale, o sea, lo biológico, que lo estudia la neurociencia, los procesos que resultarán afectados, o sea, lo psicológico, que lo estudia la psicología o neurociencia cognitiva, y las repercusiones que percibirán sobre el comportamiento particular del individuo y en relación con sus interacciones sociales, o sea, lo social, lo estudia la neurociencia social, vale, entonces es bio-psico-social. La mayoría de trastornos mentales hay en la parte bio-psico-social, vamos, la, bueno, prácticamente todas, vale, tienen las tres partes. Vale, después os habla de la diferencia entre neuropsicología infantil y adultos, vale. En adultos se trabaja con cerebros ya configurados, o sea, la estructura anatómica ya está configurada y cada estructura se dedica a una función diferente, mientras que en infantil se estudia un cerebro en desarrollo, vale, con cambios dinámicos en su organización anatómica y funcional, vale, esto es importante. Entonces no podemos evaluar o tratar a los niños, al cerebro del niño, como si fuera un cerebro adulto, pero en miniatura, vale, es distinto porque todavía se está configurando. Vale, después la etiología del daño cerebral, etiología significa causa, vale. En adultos la mayoría de las lesiones son por una lesión cerebral adquirida, vale, o un traumatismo, o un tumor, o una hemorragia, vale, y ocasiona daños más focales, vale, donde esté situada la lesión, pues será, producirá un daño en ese, en la función que se, que dependa de esa estructura dañada, vale. Cambio, en los niños son más frecuentes las alteraciones congénitas, vale, ya de nacimiento y provoca síntomas más difusos y mayores secuelas funcionales que en el adulto, por lo que hemos dicho antes, como todavía no está especializado en funciones la estructura anatómica, pues los síntomas serán más difusos y con mayores secuelas. Vale, después, en las pruebas de neuroimagen, las lesiones adquiridas sí que se suelen detectar con una simple resonancia o un simple TAC, vale, es fácil detectar o el tumor o la hemorragia o la noxia o una infección o cualquier cosa, sí que se puede detectar con facilidad con TAC o resonancia. Mientras que los cambios cerebrales de los trastornos de neurodesarrollo no suelen aparecer en estas pruebas de neuroimagen básicas, vale, pero en otras más específicas, como puede ser la resonancia funcional o la tratografía que hemos dicho antes, sí que han mostrado algunas anomalías cerebrales que no se veían en el simple TAC o la simple resonancia, vale, como por ejemplo la dislesia, hay displasias, que son malformaciones o utopias, que significa que hay neuronas en un sitio donde no debería haber, vale. En la epilesia resistente se ha visto esclerosis del hipocampo, vale, la esclerosis es un endurecimiento de las células por aumento del tejido conjuntivo y en el autismo se han visto estas alteraciones de la conectividad cerebral, vale, o sea, con estas técnicas un poquitito más específicas sí que se verían anomalías del neurodesarrollo que no se verían con técnicas más básicas. La resonancia normal es solo la foto de la estructura de la anatomía y funcional, pues cómo funciona, o sea, no, a través de, por ejemplo, captación de, no sé cómo explicarlo, cómo funciona, a través de, la funcional utiliza, no sé, ahora no sé qué sustratos utiliza, pero si os habéis fijado alguna vez alguna resonancia que hay por colores, hay colores azules, rojos, pues y eso es la funcionalidad de las áreas del cerebro, vale, mediante algunos sustratos que se inyectan, vale, pues se puede ver cómo está funcionando cada parte del cerebro, vale, y esta sería la resonancia funcional, vale. Vale, y después, también hay que tener en cuenta que los resultados compatibles con la normalidad en los protocolos de exploración de niños con alteraciones del neurodesarrollo no se correlacionan con las observaciones clínicas, o sea, si tenemos un niño con mucha sintomatología en consulta y le hacemos un TAC o una resonancia simple, pues aparecerá seguramente con normalidad, vale, y no se correlaciona la clínica con los resultados, vale. Un resultado normal en una resonancia, un TAC, no descarta que haya un trastorno del neurodesarrollo, vale, la mayoría de veces sale normal, vale, o un electroencefalograma, pues suele salir normal, porque las pruebas estas más específicas no se suelen hacer, solo más en investigación. Vale, después, la orientación diagnóstica. El diagnóstico suele ser difícil de precisar cuando el niño es muy pequeño, vale, porque muchos síntomas se solapan con muchos trastornos del neurodesarrollo, vale, si el niño es muy pequeño puede haber confusión como para dar un diagnóstico preciso y se aconseja cautela y seguimiento de la evolución durante un tiempo prolongado, que incluso puede ser años, vale, antes de poder dar un diagnóstico. A veces la disfunción permanece estable o otras veces se modifica, vale, o mejora o empeora, vale, y se cree que quizá nunca hay que abandonar el seguimiento evolutivo de un niño con alteraciones en el neurodesarrollo, vale, que habría que llevar un seguimiento hasta la edad adulta, vale, aunque a veces es difícil, pero bueno, es lo que tocaría. Vale, después en cuanto a la evolución en el pronóstico, en adultos la funcionalidad premórbida, premórbida significa antes de la enfermedad, vale, contribuye a predecir la evolución de los déficits, vale, o sea, si antes del trauma o de la patología hay una buena función cognitiva, pues la evolución puede ser mejor, vale, cambio en niños con alteraciones en el desarrollo es más difícil de realizar un pronóstico ya que no se cuenta con un nivel premórbido, vale, si ya son alteraciones congénitas o en el desarrollo temprano, pues no tenemos un nivel anterior, vale, no podemos, el pronóstico es más difícil de decir. Vale, ahora os vuelvo a hablar de la plasticidad cerebral que también se verá en el próximo tema, vale, es plasticidad versus vulnerabilidad, vale, y esto también lo tenéis que saber, el principio de Kennard o plasticidad total, vale, que lo propuso Margaret Kennard en 1940, decía que cualquier daño cerebral temprano apenas origina secuelas, vale, lo contrario de lo que se piensa ahora, vale, HEP en 1949 ya demostró que este principio era falso y cada vez hay más evidencia en contra, vale, el principio de Kennard dice que cualquier daño cerebral temprano apenas origina secuelas, vale, pero no, no, se ha visto que no es así, vale, sí que se ha visto que el cerebro del niño es mucho más plástico que el del adulto, o sea, tiene más capacidad para reorganizarse y una mayor recuperación funcional, pero a la vez es más vulnerable, vale, y las repercusiones de una lesión cerebral temprana son más graves y globales, como hemos dicho, porque afectan a un organismo un proceso de aprendizaje y de adquisición de habilidades, entonces, cuanto más precoz sea una lesión, mayor vulnerabilidad y mayores secuelas, vale, por una parte sí que sería más plástico y podría reorganizarse mejor, pero como las lesiones son más graves y globales, pues hay peor pronóstico, por una parte es más plástico, pero por otra es más vulnerable el cerebro del niño a edades tempranas, vale, de esto se volverá a hablar en el siguiente tema. Vale, pues el tiempo de evolución desde que se produjo el daño en el adulto siempre es más corto que en el niño, vale, porque el niño tendrá que convivir con el déficit probablemente durante toda su vida, y el adulto si el daño se produce con 50 años, pues le queda menos tiempo de vida en teoría que a un niño de si la alteración se produce en los primeros meses, pues en el niño también hay que tener en cuenta que la edad de la lesión y de la aparición de los síntomas no tiene por qué coincidir, una lesión cerebral temprana puede interferir en el desarrollo evolutivo y originar déficits que aparecerán años después, por ejemplo, si hay algún trauma o algún daño que se produce a nivel de la zona del lenguaje, si se produce este daño a los dos meses de edad no habrá ningún síntoma, pero sí que aparecerá el déficit o la disfuncionalidad cuando tenga que empezar a aprender a hablar, vale, si la zona del lenguaje está afectada, pues se saldrá a la luz el déficit a la edad que el niño tenga que aprender a hablar, que tendrá las dificultades, por tanto, la edad de la lesión y la aparición de los síntomas no tiene por qué coincidir, vale, si el niño tiene ya seis años y se lesiona una zona del lenguaje, sí que coincidirá con las dificultades del lenguaje porque ya la tenía adquirida, vale, muchos trastornos de desarrollo tienen un fuerte componente genético, lo que hace que el cerebro se configure de manera diferente y una función se ejecute de manera diferente, si ya tienen el componente genético ya se configura de forma diferente, vale, y las alteraciones del desarrollo, lo mismo que hemos estado diciendo, configuran un patrón anatómico y funcional diferente, vale, tanto hay la afectación, la estructura anatómica se correlaciona con afectación en las funciones, vale, y la temporalidad de la adquisición de hitos evolutivos en un cerebro con alteraciones del desarrollo puede ser totalmente diferente a un cerebro sano, vale, si hay alguna alteración del desarrollo, del neurodesarrollo, no podemos esperar por ejemplo que el niño ande a la edad que anda con normalidad o que adquiera el lenguaje a la edad que se adquiere, vale, puede ser la temporalidad muy diferente, hay que tenerlo en cuenta. Vale, y por último tenemos la evaluación neuropsicológica y la intervención neuropsicológica, vale, que lo haría el neuropsicólogo clínico, vale, en cuanto a la evaluación, también difiere el proceso de evaluación en niños y adultos, difiere en la orientación diagnóstica que podemos pensar que tenga, en el contexto de la evaluación, en los datos que hay que recabar y en los instrumentos de medida, vale, y la finalidad es comprobar las consecuencias del funcionamiento alterado del sistema nervioso, tanto en la cognición como en la emoción como en la conducta, vale, que es lo que hemos dicho al principio, que puede estar alterado debido a un daño cerebral. Y el propósito es plantear métodos adecuados de intervención, vale, primero se evalúa y después se propone la intervención. Vale, las fases de la evaluación neuropsicológica sería el motivo de consulta, vale, como siempre, lo que se hace en motivo de consulta, después la entrevista, o sea, recoger la historia clínica con todos los antecedentes personales, antecedentes familiares, la historia del neurodesarrollo, vale, un poquito la historia clínica, después evaluación del menor con las pruebas psicométricas, la corrección e interpretación de los datos, y después la devolución de la información, vale, vale, hay que tener en cuenta que el motivo de consulta por el que vienen los padres, no tiene por qué coincidir con la situación real, vale, por ejemplo, pueden venir, el motivo de consulta puede ser que el niño no come bien, y se pueden ir con un diagnóstico de autismo, pobres, vale, o sea, que el motivo de consulta no, a lo mejor no, no, después no tiene nada que ver con lo que, o yo que sé, por rabietas, y se pueden ir con, no lo sé, con un TDAH, o, o, con un trastorno de aprendizaje, vale, o sea, que el motivo de consulta sí que se pide, pero después hay que hacer bien la valoración, después, en la primera entrevista suelen acudir los padres y el niño, si es muy pequeño, después, si el niño es mayor de cuatro años, puede que vengan los padres solos, por si quieren decir algo delante del niño que no, que no quieran que lo oiga, y con doce años o más, es importante también recabar la propia opinión del niño, vale, y a veces a solas, no con los padres, porque a veces no quieren hablar con los padres delante. Vale, pues hay que seleccionar los TDAH que miden mejor los procesos afectados, vale, si sospechas un trastorno de lectoescritura, pues hay que pasarle un TDAH que valore la lectoescritura, no le pasas un TDAH que valore otra cosa totalmente distinta, vale, no se trata de hacer mil TDAH sin saber para qué los haces, sino que escoger los TDAH que midan lo que quieres medir, vale, después la evaluación tiene que ser muy flexible, pudiendo abandonar por cansancio del niño, y voy a retomarlo otro día, vale, después han de usarse materiales adaptados y atrayentes para la población infantil, y empezar también por pruebas que sean más fáciles o más motivantes o más atrayentes, y tienen que estar adaptadas a la edad del niño, son cosas obvias, pero bueno, después está bien incluir una valoración cognitiva general, proporcionando el nivel de inteligencia para tener una idea, y en niños muy pequeños o con bajo nivel de funcionamiento, a veces es difícil pasar una valoración cognitiva y se pueden pasar escalas del desarrollo, las escalas del desarrollo te marcan los hitos del desarrollo a qué edad más o menos es normal conseguirlos, y así pues extrapolar el nivel de desarrollo que tiene el niño en el momento. Vale, después la evaluación, como hemos dicho antes, debe ser tanto de naturaleza cuantitativa como cualitativa, vale, lo que se trata es saber cómo es el desempeño de las pruebas, no tanto si lo hace más o menos bien, sino cómo lo hace y en qué cosas tiene el error, para saber bien cómo funciona el cerebro del niño, y en qué se puede mejorar, y los puntos fuertes y los puntos débiles. Y el informe de devolución que se da a los padres debe estar basado en el perfil neuropsicológico del niño, que incluye tanto las funciones afectadas como las preservadas, como hemos dicho antes, el perfil neuropsicológico. Vale, pues se debe integrar los resultados de las pruebas en el contexto de una evaluación más amplia, que tenga especial cuenta con los aspectos ecológicos, o sea, con la información del contexto familiar y el ambiente escolar del niño, que es donde el niño pasa su vida en el contexto familiar o en el colegio. Y este entorno del niño, tanto la familia como el colegio, determinará la evolución y condicionará las técnicas que se emplean en el tratamiento, que tener en cuenta, pues, por ejemplo, la capacidad cognitiva de los padres, pues si vas a pedirles que hagan según qué tareas, pues hay que tener en cuenta si las van a poder hacer o no, también los recursos que tenga el colegio para poder hacer la intervención que se proponga, hay que tener en cuenta el contexto. Vale, y ya por último, la intervención neuropsicológica, en el niño no se habla de rehabilitación, sino más de habilitación, porque todavía no ha adquirido las habilidades, no es que las haya perdido y se tenga que rehabilitar, sino que no las ha adquirido, pues las tiene que habilitar. Se parte de la línea base obtenida en la evaluación y los adjetivos, la metodología y los materiales deben ser individualizados y adaptados a cada caso, porque cada niño es distinto. La intervención suele consistir en una intervención directa con el niño y después en información, pautas y asesoramiento a padres y a otros profesionales que estén implicados, o profesores o monitores de actividades, o otros familiares, los que quieran y necesiten información y pautas. Y después también es complicado valorar la eficacia de los tratamientos, porque los mismos tratamientos se usan para muchas sintomatologías distintas y los niños, cada uno es distinto y valorar la eficacia a veces es complicada. Pero las características de los protocolos de intervención con mejores resultados son los que parten de modelos teóricos de referencia, no hay que inventar nada, hay que partir de un modelo teórico. Si puede ser con una perspectiva múltiple o interdisciplinar, si el niño necesita logopeda o psicomotricidad o psicología para tratar temas emocionales, que sea un poco interdisciplinar de todo lo que necesite. Establecer un orden de prioridades, si hay muchos síntomas o muchos problemas, no se pueden tratar a lo mejor todos a la vez, hay que establecer prioridades y empezar por lo que sea más grave o más disfuncional. Empezar siempre que sea posible con una intervención temprana, cuanto antes se empiece mejor pronóstico tiene. Basar el tratamiento en habilidades y capacidades conservadas, aprovechar lo que tiene conservado para mejorar. Considerar también las variables emocionales y tener en cuenta, como hemos dicho antes, aspectos familiares, sociales, culturales y económicos. Y para acabar, las intervenciones deben de servir de los principios de modificación de conducta para mejorar la eficacia. Las actuaciones dirigidas a los aspectos deficitarios se conocen como estrategias restitutorias o habilitadoras, por ejemplo, si hay dificultades en la escritura, pues una estrategia habilitadora sería hacer caligrafía. Y las actuaciones dirigidas a los puntos fuertes se conocen como estrategias compensatorias. Por ejemplo, en niños con autismo, que se les da mejor todo lo visual, a la hora de hacer alguna pregunta de examen, acompañarse de un dibujo sería una estrategia compensatoria para que pudiera entender más las preguntas, que de forma verbal o con lectura no las entendería. Esto sería una estrategia compensatoria aprovechando un punto fuerte. Y como siempre, la intervención está destinada a mejorar la calidad de vida del niño en la medida en que se pueda. Y esto es todo del tema 1, que es un poquito una introducción para que sepáis lo que es la neuropsicología y muchas cosas volverán a salir en otros temas. Y bueno, ¿alguna duda? En la reunión dice que debe tener en cuenta al barrio de hombres emocionales. Sí. Pues hombre, el estado emocional del niño, si está triste o si hay ansiedad, tener en cuenta también eso. Claro, si tiene algún problema emocional, pues también hay que tenerlo en cuenta. Porque puede que no esté avanzando en la terapia, pues por tener algún problema emocional y se tiene que tratar para poder seguir avanzando. O aspectos emocionales también de la familia o los padres, que todo influye. Hay que tenerlo todo en cuenta. Perspectiva interdisciplinar. ¿Vale? Bueno, pues si no hay más dudas, lo dejamos aquí y el próximo día vemos el tema 2, ¿vale? Que es un poquito más complicado. Es el desarrollo ontogenético del sistema nervioso central que también entra todo. y el próximo día vemos el próximo día. ¡Suscríbete al canal!